METROEVANGELIZACIÓN 3000 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 METROEVANGELIZACIÓN 1000 Y TENEMOS QUE TOMAR LA DECISIÓN TÚ Y YO TENEMOS QUE TOMAR LA DECISIÓN O SERVIMOS A DIOS O SERVIMOS A Vaal PERO YA NO PODEMOS ESTAR ENTRE DOS PENSAMIENTOS ¿POR QUÉ? PORQUE EL SEÑOR ESO ES LO QUE ESTÁ ESPERANDO ¿SABES? EL SEÑOR QUIERE LOS HOMBRES Y MIRAS ESTO ES BIEN INTERESANTE PORQUE DICE LOS HOMBRES SE VERÁN FORZADOS A TOMAR UNA DECISIÓN Y ES NUESTRA Esa responsabilidad hacer que tenga la oportunidad de comprender la verdad. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Bueno, tenemos que presentar esta verdad porque eso es lo que el hombre necesita hoy. Hoy necesitamos, dice, y es nuestra la responsabilidad de hacer que tengan la oportunidad de qué? De comprender la verdad a fin de que inteligentemente puedan tomar posesiones en el bando correcto. Oiga, mi hermano, mi hermana, es que es verdaderamente es un Dios de amor y de bondad al que nosotros servimos. ¿Sabe por qué? Bueno, Dios no tendría que tener, estar preocupado para presentar este tema sabiendo que ya lo ha dado varias veces. Ya hemos escuchado de los juicios de Dios, ya hemos visto lo que Él habla a través de su palabra, ya conocemos todas estas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Es interesante, el Señor sigue remarcando, hablen estas cosas, enséñenle para que hagan una decisión hoy, para que se decidan de mi lado. En otras palabras, el ruego de Dios es que tú y yo hagamos una decisión de parte de Él, que ya desistamos. Y yo quiero decirte, yo quiero invitarte en esta tarde, ¿sabes por qué? Porque el Señor es tan bueno, tan bueno, que Él le dijo al pueblo de Israel, si estuvieras allá en el pecado y allí donde te caíste en ese hoyo, yo te voy a sacar de ahí. ¿Cuán importante es esto? ¿Sabes una cosa? Yo quiero leerte, quiero llevarte allí a Jeremías 29, 11, al 13. ¿Sabes por qué te voy a llevar allí? Porque esto es lo que el Señor está esperando de mí y de ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo, dijo Él. ¿Sabes? El Señor sabe los pensamientos que Él tiene. Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que tú esperas y cuál es el fin que yo espero? Oh, mi hermano, yo espero ese fin glorioso. Yo espero que un día estar verdaderamente feliz y contento en la patria celestial, sin dolor, sin tristeza, sin aflicción. Y ese es el fin de cada uno de todos los que le esperamos, ¿sabes? Pero sigue diciendo allí, hasta el 13 lo vamos a leer, porque entonces, mire y sabe qué es lo que el Señor está queriendo. Primero nos dice, yo sé los pensamientos que tengo y ahora dice, pero cuando tú me busques, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oiga, mi querido amigo, mi querida hermana, querida familia, tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios que no quiere que ninguno perezca, ¿sabes? Él dice, entonces me vas a invocar, ¿sabes? Ojalá que no te hayas perdido la hora del poder, porque verdaderamente estamos tomando esos temas, porque verdaderamente esos temas son los que nos van a ayudar para acercarnos, para aferrarnos, para estar allí seguros en quien hemos creído, ¿sabes? El Señor quiere un pueblo así, pero sigue diciendo el verso 13. Oiga, hermana, ojalá que al escuchar estos temas y estos persiguos, usted los grabe, ¿sabes? Se los ponga en su mente, los escriba, se los grabe. Y me buscaréis y me hallaréis, ¿por qué me buscaréis? ¿De qué? De todo vuestro corazón. El Señor, eso es lo que quiere, ¿sabe usted? Eso es lo que quiere Él. Él no está esperando otra cosa, sino que le busquemos de todo corazón, con toda la mente, con todo el alma. Eso es. El Señor anhela. Él está, dice el Señor, estoy por llegar, mi pueblo no está preparado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hizo mover al mundo. Y qué bendición, ¿sabes? Es que es una bendición lo que el Señor ha hecho. Es una bendición porque en la realidad, para despertarnos del letargo que tenemos, estamos dormidos. Nos hemos olvidado que hay un Dios vivo en el cielo y que todo lo puede y que todo lo sabe y que tiene control de poder hacer lo que Él quiera. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. ¿Qué dice? Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Para quién es ese fuego que está allí guardado? Para los impíos, no para los cristianos. ¿Qué pasó? ¿Por qué los cristianos teniendo esta esperanza bendita, teniendo a Cristo en el corazón, teniendo al que lo dio todo, al que vino a esta tierra, se hizo hombre, se hizo carne, pagó el precio del pecado, porque la paga el pecado es la muerte. ¿Y por qué los cristianos vamos a perdernos solo por estar dormidos en un letargo? No, mire mi hermano, mi Dios, el Dios que yo sirvo y el Dios que usted sirve, es un Dios bueno, es un Dios que es paciente, misericordioso, tardo para la ira, pero grande en amor. Eso, pero ¿sabe una cosa? También se termina el tiempo. Así como Dios nos ha dado este tiempo tan grande, tan largo, así también Dios tiene la hora y el día de su venida. Por lo tanto, hoy es el día que el Señor quiere y el Señor dice, mira, si estás hundido. Yo quiero llevarte también allí a Deuteronomio 4, 29 al 31, ¿sabes por qué? Porque yo quiero presentarte lo que Dios quiere de ti y de mí y qué es lo que Él quiere hacer, ¿sabes? Y grábate esto en el corazón. Más si desde allí buscares a Jehová, hablando que si está hundido, tú lees todo ese capítulo de Deuteronomio 4 y tú verás de lo que viene hablando. Más si desde allí buscares a Jehová, tú Dios lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, entonces, ¿qué es lo que el Señor está esperando? Cuando estuvieras en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová, tú Dios, y oyeres su voz. Dios, oiga, hermano, hermana, esto es para mí, esto es para usted. Si desde allí, de donde estás en el pecado, en la angustia, en la aflicción, en yo que sé qué tanto pánico que hay en el pánico. Si desde allí, ¿qué dice? Dios habla al corazón, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que Él juró a tus padres. ¿Qué dice este versículo? No te dejará, no te olvidará, porque no te olvidará del pacto. El Señor es fiel, ¿sabe? El Señor cumple lo que Él ha prometido. Él le hizo una promesa a Adán en su descendencia, su descendencia iba a ser como la arena del mar y allí estábamos nosotros. Y por lo tanto, Él dice, yo he hecho un pacto con el pueblo, yo he hecho un pacto que yo lo voy a salvar. Pero como el Señor no trabaja solo, eso es lo interesante. Dios no trabaja solo, tiene que trabajar entre los dos, tú y Él. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. No, no, Él no se va a olvidar. Por lo tanto, es importante, querido hermano, hermana, que hoy nosotros cambiemos totalmente la manera en que estábamos viviendo. Diciendo que somos cristianos, llegamos, nos acostamos, nos dormimos, nos levantamos, comemos, bebemos y bueno, y hacemos de todo. Y nos olvidamos que tenemos un pacto con nuestro Dios. También el Señor hizo un pacto, recuerda, ahí en Hebreos 8, Él hizo un pacto, ahora tenemos la ley en el corazón y nos hemos olvidado de su ley. ¿Sabe por qué nos hemos olvidado de la ley de Dios? Porque vivimos comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en un casamiento, como dice ahí, bebiendo, comiendo. No le estamos dando la honra y la gloria a Dios. No se la estamos dando. Y ese es el problema. El Señor sabe que hay pecado en el pueblo de Dios. Hay pecado en el pueblo de Dios. Hay pecado. Porque hay pecado, el Señor lo conoce. Él conoce la vida tuya y la vida mía. Él sabe qué hago y qué no hago. Él sabe qué como y qué no como. Él sabe lo que digo y lo que no digo. Eso es así, mi hermano, mi hermana. Es eso el problema. Por amor a ti, el Señor. Por amor a ti y a mí, el Señor no ha destruido esta tierra. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y por amor a ti y a mí, nos da otra oportunidad en la cual te da la oportunidad a ti para que te levantes. Para que reacciones. Y para que pienses que esta vida aquí en este mundo se terminará para siempre. Pero la vida que nuestro Señor Jesucristo nos tiene lista y preparada, será para vida eterna. Y será una vida feliz. Y en medio de eso, el Señor quiere salvar a aquellos que no tienen este conocimiento. El Señor está hablando también al mundo incrédulo. Hoy hasta el mundo que no quiere creer en Dios, ahora está creyendo. Que hay un Dios al control. Que hay un Dios que ni se tiene que esforzar con solo que diga. Con un pequeño dedito que mueva y hace temblar la gente. Sabes, hace temblar aquellos que no verdaderamente dicen, decimos creer, pero no estamos creyendo. Porque si estuviéramos creyendo, no estuviéramos en tanto pánico de que, ay, que no va a haber comida, que no va a haber esto, que no va a haber acá. Y eso, hermano, hermana, eso no es nada, eso es poquito. Espérate lo que ven, lo que sigue. Por eso el Señor hoy está hablando a tu corazón y a mi corazón. Hoy Él quiere que tú y yo entendamos esta situación que estamos viviendo. Cuán importante es, sabes, y qué importante, porque dice aquí, mira este comentario, mensaje selecto. Nos esperan tiempos turbulentos. ¿Qué es la palabra turbulentos? Ah, oiga eso. Tiempos turbulentos. Los juicios de Dios están en la tierra. Apenas, apenas a este que le hemos puesto cuidado, porque Dios ha permitido muchas plagas y muchas cosas, la guerra, los rumores de guerra, los temblores. Ya no les ponemos cuidado. Pero a este, ¿sabe por qué le pusimos cuidado? Porque se termina la comida y como estamos y no comemos, nosotros no hemos aprendido que la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que el Señor ha visto en nosotros. La comida es lo más importante. No nos preocupa nada más otra cosa. Pero mi hermano, mi hermana, hoy, hoy tú y yo debemos, debemos confiar plenamente que el Señor siempre va a proveer la bendición. Tal vez no a comer en, como glotones, como hemos estado comiendo, en glotonería. Pero el Señor siempre va a proveer la bendición. Déjame comentar ahí, por favor. ¿Cuán importante es esto? Mira. Nos esperan tiempos turbulentos. Los juicios de Dios están en la tierra. Las calamidades ocurren en rápida sucesión. ¿Qué dice? Esto ocurre en rápida. Y eso sí es lo preocupante, ¿sabes? A mí sí me asusta porque Dios dice en su palabra que esto será rápido, rápido. Lo que va a pasar, va a pasar. Rápida sucesión. Dios pronto se levantará de su lugar para sacudir la tierra en forma terrible. ¡Escuche eso, mi hermano! La gente estaba guardando comida desde hace mucho, estaba guardando comida, porque según por el terremoto. Y miren lo que le apareció. La enfermedad. Y para castigar a sus habitantes debido a su iniquidad. Oh, mi hermano, allí es donde necesitamos, necesitamos verdaderamente nosotros, primeramente los cristianos, consagrarnos a Dios, tener una armonía con Él, una relación directa con nuestro Dios. Y poder ayudar a aquellos que no tienen este conocimiento. Porque miren lo que dice. Dios pronto se levantará de su lugar para sacudir la tierra en forma terrible y para castigar a sus habitantes debido a su iniquidad. Luego se manifestará en favor de su pueblo y lo circuncidará, lo circundará con su cuidado protector. Oiga eso. Oiga, mi hermano, hermana, eso es lo que necesitamos ir a decir a aquellos que no tienen este conocimiento. Y yo hablaba con una señora el día de ayer que le digo, no tenga temor, aférrese a la palabra de Dios, aférrese a Dios, que Él ha prometido. Que si usted le es fiel, Él la va a proteger y le va a proveer la comida como se la proveyó a la viuda de Serepta. Lo rodeará con sus brazos eternos para librarlo de todo daño. ¿Qué dice? Los librará. Oiga, los librará con sus brazos eternos para librarlo de todo daño. Cuán importante es que hoy nosotros hagamos la decisión de entregarnos seriamente a nuestro Dios. Porque eso es lo único que nos va a proteger, es lo único que nos va a salvar. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel hacía los sacrificios y cuando Dios dijo, bueno, como el faraón no deja ir al pueblo, pues voy a matar a todos los primogénitos. Pero donde esté el dintel con sangre de la casa, allí esa casa quedará segura que nada le pasará. Pues yo quiero decirle, amigo, amiga, que está allí, que usted no tiene este conocimiento, que el Señor quiere que usted también ponga esa sangre en el dintel. Que usted crea que la sangre de Cristo, hace dos mil años vino el más de dos mil años a morir por usted y por mí, para que usted no se pierda, ni yo tampoco, sino que tengamos su vida, vida eterna en Cristo Jesús. Sí, mi querido amigo, hermana, hermanos, hermanas, amigos que están allí, el Señor es bueno, Él es misericordioso hoy, pero también es juego consumidor, no nos olvidemos de eso. Si tan cierto es que Él es el abogado que tú tienes hoy, el que yo tengo hoy, ese es mi abogado, Él es tu abogado, pero también aquel día va a ser juez. Él va a dar la sentencia, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo y también apartaos de mí, malditos, nunca los he conocido. Oiga, el Señor habla al corazón, ¿será que le vamos a poner atención? ¿será que vamos a escuchar su voz? Oh, mi hermano, qué lindo es que el Señor es paciente con nosotros, y sí es demasiado paciente. Pero mire, es paciente, pero Él tiene un mensaje, y ese mensaje es importante, ese mensaje es para todo el mundo, y es importante que yo como cristiana, y tú como cristiano, y tú como predicador, como pastor, debes estar predicando hoy. Dice, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje para ti, amigo, teme a Dios, teme a Dios y dale gloria. Dale gloria en lo que comes, dale gloria en lo que vistes, dale gloria en lo que hablas, dale gloria al hablar, al caminar, al hacer tu trabajo. Dale la gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, eso es lo que el Señor está esperando, la gloria para Él. El hombre se ha echado la gloria a sí misma. Dice, diciendo a gran voz, ¿qué es lo que vamos a decir? Teme a Dios, teme a Dios, amigo, amiga, hermana, teme a Dios. Recuerda que Él mira lo que tú estás haciendo, Él sabe lo que tú haces en privado, Él sabe qué es lo que tú haces allá en la oscuridad, Él sabe qué es lo que tú estás haciendo allá cuando te vas de aquí, te vas para otro lugar, para otro país, Él sabe qué hablas, qué no hablas, Él lo sabe todo. Hay que tener el temor a Dios, hay que tener el temor a Dios. Cuando tememos a Dios, vamos a hablar solamente lo que la palabra de Dios enseña. Teme a Dios y dale la gloria a Él, porque cuando yo aquí soy una cosa y allá afuera soy otra, yo no le estoy dando la gloria a Dios. Pero cuando yo hablo, cuando yo vivo, cuando yo como, cuando yo visto, cuando yo estoy en armonía con Dios, entonces le doy la gloria a Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado, ya está aquí, mi querido hermano, ya está aquí. Pero eso es un principio solamente. Eso es un dolorcito que le pegó a la mujer y pensó que ya era hora y se asustó mucho y se fue al hospital. Pero no es todavía la hora. Tú has escuchado, mujer, que a veces cuando una mujer está preñada, piensa que ya hay con el dolor, especialmente las primerizas, dicen, ay, 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 ya no aguanto. Y el doctor le dice, no, si te faltan ocho días, ándate para tu casa, duerme un rato y allá te hace movimiento para que ese niño no se pegue y esté listo para salir. Eso es lo que pasa. Así estamos viviendo hoy. Es el momento de la venida de Cristo, es el juicio. Hoy se está llevando a cabo tu juicio. Hoy, quién sabe si hoy no estará pasando mi nombre y tu nombre. Sí, ha llegado el juicio a la tierra espiritualmente también, ¿sabes? El Señor hoy está en el lugar tantísimo, perdonando tu pecado y mi pecado. Por lo tanto, es importante, importantísimo que nosotros estemos a cuenta. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmencí, vendrán a ser como la lana blanca. Eso lo dice Isaías 1.18, si no me equivoco. Pero, hermano, hermana, el Señor nos está pidiendo que hoy estemos a cuenta. Estemos a cuenta. ¿Qué dice? Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmencí, vendrán a ser como la lana blanca. ¿Te das cuenta? No importa el pecado, no importa lo que tú hayas hecho o lo que estés haciendo hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te llama. Hoy está llamándote. Hoy te dice, te amo. Por ti fui a morir a la cruz del Calvario. Por ti dejé el cielo. Por ti dejé la adoración de los ángeles. Por ti derramé mi alma. Por ti me abofetearon. Me clavaron. Me pusieron los clavos en la frente. Me clavaron mis brazos. Mis pies. Por amor a ti. Por amor a ti. Oh, hermano, amigo, amiga que estás allí. Hoy es el día que el Señor hace el llamado a tu corazón. Estemos a cuenta. ¿Sabes lo que es estar a cuenta? Tú tienes una deuda y dices, yo voy a ir a pagar hoy. Y termino mi deuda. Y vas y pagas, y pagas, y pagas. Cuando ya vas a terminar le dices, y mira aquí lo tenemos, mira. Y dice, bueno, yo estoy a cuenta. Yo ya pagué todo. Eso es lo que el Señor quiere. La deuda fue cancelada allí, en la cruz del Calvario. El Señor, Jesús, te ama mucho. Con amor eterno te he amado. No escatimó el Dios del cielo. No escatimó dar a su hijo para que viniera a morir. Así como el Hijo te ama, así te ama el Padre. ¿Saben? Hermano, hermana. Los juicios de Dios están en la tierra, sí es cierto. Pero no son para ti ni para mí. Son para aquellos, para los impíos, para los ángeles caídos. Es necesario que haya un arrepentimiento en el corazón. Es necesario. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Son dos palabras diferentes. El arrepentimiento es algo importante en la vida del cristiano, mi hermano, mi hermana. Si tan solo pudiéramos ver, si tan solo pudiéramos escuchar la voz de Dios día con día, diciendo, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Él, oh hermano, hermana. Los juicios de Dios están en la tierra. Es cierto, no lo podemos negar. El Señor, Él ya lo, Él no nos esconde nada. Él nos ha dicho que Él mandará los juicios, que Él destruirá esta tierra. Pero antes de destruirla, así como en el pueblo de, así como en Inhibe, igual, de la misma manera, advirtió, advirtió a Inhibe. Y allí salvó toda esa gente, toda esa comunidad, tanto padre, tanto el rey, como toda esa multitud. ¿Por qué? Porque Él ama, Él no quiere la destrucción del hombre. Él no quiere. Por eso es que debemos, hoy debemos alertar, animar a aquellos que no tienen este conocimiento. Ahora es que tenemos que tener el temor de Dios, el temor de ofenderlo. No es miedo, es cuán importante es entender cuál es el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, es temor a ofenderlo. A lo que yo voy a hacer para que el Dios del cielo apruebe lo que yo hago. Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dijo Jesús. Teme a Dios y darle gloria. Porque la hora, la hora de su oficio ha llegado, está aquí. Sí, adorad, adora, 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 hermana, hermano. Bueno, y voy a decir a aquellos que no tienen este conocimiento. Yo sé que hay muchas almas hoy que no tienen este conocimiento. Que todavía la palabra no ha entrado en sus corazones. Pero yo quiero decirte hoy, el Señor quiere que tú lo adores a Él. Ya no adores ídolos. Ya no adores pedazos de palo. Ya no adores estatuas de hierro. Ya no adores eso. Eso no tiene, eso no tiene valor. Eso es, son figuras que el hombre ha sacado, que el enemigo ha puesto en la mente de ellos. ¿Para qué? Para que tengas que adorar. Pero tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Sos creado a la semejanza de Dios. Tú y yo somos hechos a la semejanza de Cristo. Él nos formó con sus manos. Por lo tanto, el que se merece, el que quiere la adoración, es el que te formó con tus manos. Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Así es, mi hermano. Por favor, ya no vea, ya no estés allí nomás adorando a través de un santo, a través de una virgen, a través de esto. No te dejes engañar, no te dejes engañar, porque por eso los juicios de Dios caen en la tierra. Ese fue el problema en el pasado. El hombre adoró, se olvidó de la adoración del Creador y se puso a adorar ídolos. Se hizo ídolos. Hasta le llevaban presentes, porque le llevaban hasta a sus hijos. Dice que recién nacían y se los ofrecían a Molok. Oiga, mi hermano, es que el hombre verdaderamente se fue bien abajo, adorando ídolos. Pero el Señor siempre ha amonestado a su pueblo, todo el tiempo. Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras, los rumores de guerra, ¿los hemos escuchado? Claro que sí. Y luego dice, la destrucción por fuego. ¿Sabes? No acaban de estar en el movimiento de apagar y apagar, que no pueden apagar los fuegos. Dice, la destrucción por fuego e inundaciones. Inundación. Dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin. Todo eso nos indica, pero no le hemos puesto cuidado. No le hemos puesto cuidado. Y qué lindo que el Señor hoy mandó esto para ver si es verdad que levantamos la cabeza. Por eso dice, el cual irá en aumento hasta el fin. Estás cerca a las puertas, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga que me estás viendo. No tenemos tiempo que perder. Tú y yo, mira, ya deja el YouTube, ya deja las redes sociales en paz. Y ponte a escudriñar la palabra de Dios. Escudriña. No estés ocupadísimo allí. Tu tiempo es oro. Tu tiempo es plata hoy. Porque pronto el tiempo se terminará. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de guerra. El mundo está perturbado. Y tú también y yo también estamos perturbados. No tenemos tiempo de estudiar por estar mirando nomás. Nada más por estar mirando lo del, lo, lo, lo del, como es del coronavirus. Noticias y noticias. Eso no da fin. Eso no es lo que nosotros necesitamos estar contemplando. Lo que necesitamos contemplar es a Cristo, es estar derramando el alma delante de Dios, haciendo un escudriñamiento en nuestro corazón. Por causa de mí es lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Ahora, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Sí, mi hermano, hermana, el tiempo, yo no sé, pero yo veo que la verdad que yo me acuesto y me acuesto bien temprano, a las 7, a las 8, cuando mucho, y luego ya se hicieron las 3 de la mañana y me tengo que levantar. Y así el tiempo corre, y corre, y corre, y corre, y si nosotros no hacemos tiempo, no tenemos tiempo para estudiar. ¿Sabes que yo me levanto a las 3 de la mañana y siento que no estudio lo suficiente? Pero tengo que dormir también lo suficiente, porque si no duermo lo suficiente, siento que me debilito. Por lo tanto, es el momento que nosotros aprovechemos toda oportunidad de tiempo que tenemos. Ya no perdamos el tiempo en estar allí, en el teléfono, bla, 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 bla. ¿Qué importa ya nada? ¿Qué viste la noticia? ¿Qué viste lo que pasó? Deja todo eso, deja eso en paz y ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios, porque eso será lo que te salvará. Nadie te va a salvar, nadie me va a salvar, el único que me va a salvar es mi armonía y mi comunión y mi obediencia y fidelidad con Dios. Eso es lo único. Y eso es lo que Dios está esperando hace cuantos miles de años ya. Él espera obediencia y fidelidad. Eso es lo que está esperando el Señor hoy. Por lo tanto, es importante, es importante. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. ¿Qué dice? Hoy es cuando, hoy es cuando yo debo demostrar que soy fiel a los principios. Los juicios de Dios están en la tierra, las guerras, los rumores de guerra, la destrucción por fuego e inundación. Dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de guerra y las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado el cumplimiento final. Sí, mi hermano, hoy es el día que tú y yo necesitamos ser fiel. ¿Fiel a qué? A los principios. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. A quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Qué le parece? Porque Él ha establecido un día. Oiga, sí, el día y la hora ya está, ya está lista, ya está lista. El único que no está listo soy yo y usted. Pero el día y la hora ya está. Pero que mire, dice la palabra allí en hebreo, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Sabe? Dios es justo. Dios es justo. Recuerde, si yo estoy en transgresión de la ley de Dios, Dios no me puede salvar, porque entonces no tenemos un Dios justo. Yo tengo que estar en armonía con su santa ley para que Dios pueda salvarme. Debo de estar en armonía con Él, con los principios que Él ha dejado escritos en la palabra. Por medio de un hombre, dice, cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, a quien designó a nuestro Señor Jesucristo. Él vino en persona también para que nosotros miráramos la obediencia de Él hacia el Padre. Y si Él fue obediente a su Padre, ¿qué me toca a mí y a usted? Lo mismo. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dios mostró con hechos para que nadie se invente diciendo, no, no era, no era. Jesús permitió que su hijo muriera en la Cruz del Calvario. Porque ha llegado el gran día de la ira y ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién va a poder estar en pie, en ese día, hermano, hermana? ¿Quién va a poder? Y dice aquí, los hijos e hijas, dice, de Dios, ya los juicios de Dios están en la tierra. Según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y por mar. ¿Lo creemos? Sí, todo eso ya nosotros lo vemos y lo vemos cada día, que se hunde, que se pierde, que se estrella un avión, que esto, que lo otro. Pero no le tomamos cuenta eso, no le tomamos cuenta. El gran yo soy está hablando. ¿Quién es el que habla? El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. ¿A quiénes está hablando? A los que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. ¿Quién podrá subsistir? ¿Quién va a ser el que va a poder subsistir? Ninguno, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, ninguno podrá subsistir. Es cierto. Dice aquí, ya los juicios de Dios están en la tierra. Según se ven, tempestades, tempestades. ¿Qué no hemos visto? Tempestades, inundaciones, inundaciones, tormentas, y terremotos, peligros, peligros, peligros por tierra, mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios derrame sobre la tierra. ¿Quién? De verdad, ¿quién va a poder? Oiga, mi hermano, hermana. La ira de Dios, sí, es cierto, ya está. Ahora los hijos de Dios deben mostrarse, ¿cómo? Fieles a los buenos principios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos estar fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Mire este pensamiento, es muy importante. Fíjense lo que dice este pensamiento. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse, ¿qué? Fieles a los principios. Muy importante, fieles a los principios. Cuando la religión de Cristo, hay una religión de Cristo, oiga esto. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, ajá, la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada. Ah, esta es la religión de Cristo, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo. Hoy es el día cuando tú y yo debemos mostrarnos fieles a sus principios, a sus mandamientos, como dice. ¿Por qué? Porque recuerda, hay un mundo mirándome a mí y mirándote a ti. Ellos quieren ver siempre, el mundo siempre ha querido ver a los cristianos como verdaderos cristianos, pero nunca los puede ver, porque nosotros nunca hacemos una decisión de entregar nuestra vida a Cristo en la totalidad. Siempre vacilamos, pero hoy el Señor para eso, el Señor ha permitido lo que está permitiendo. Cuando su ley sea más menoscabada, pronto tendremos, pronto tendremos, verdaderamente, eso lo cual tú lo sabes, que ya todas las iglesias quieren guardar el domingo, quieren estar en el domingo y Dios tiene su día. El día sábado es el día del Señor, no te olvides de eso. Acuérdate del sábado para santificarlo, pero cuando la ley de Dios sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. ¿Qué le parece? Sí, eso tiene que ser así. Cuando eso suceda, es entonces cuando tú y yo debemos de demostrar más. Dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría, cuando la mayoría, ¿qué? Nos abandone el pelear, las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, entonces van a ser pocos. Ajá. Esta será nuestra prueba. Allí es donde tú y yo vamos a ser bien probados. Ahora, ahorita es una señal la cual el Señor está permitiendo para ver si la pasamos, a ver si pasamos esta prueba. Si pasamos esta prueba, el Señor nos capacitará para la que viene, porque todavía, recordemos, esto no es que, ay, ya esto va a terminar. No, 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 esto se empieza. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Miramos la frialdad del mundo, nosotros debemos agarrar el calor y ir a predicar este evangelio a llevar estas nuevas a aquellos que están allí, que no pueden, que no se pueden levantar a causa de la frialdad que hay en su corazón. Debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Sí, debemos, de allí nos debemos de agarrar. Mire, si usted ahora, hermana, hermana en Cristo, hermano, si usted ahora, que es la oportunidad para que usted lleve estas buenas nuevas a los vecinos, a aquellos que no le conocen a sus amigos, a sus amigos, a sus familiares, y simplemente al mundo entero, aquel que está alrededor suyo, si hoy usted no hace nada, pues, ¿qué será? Entonces, ¿cómo será que vamos a tener una preparación total? Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, y que el Señor nos dé la fuerza y el poder para mantenernos ahora fieles y firmes en las manos de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por el lindo consejo que tú nos das. Bendice, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Graba estos consejos en nuestros corazones. Permite que estos resuenen en la mente y en el corazón para que podamos ponerlos a la práctica. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la transgresión de los hombres. Y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro. No libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperaba, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudrillemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca. Y despertar la conciencia convencido que las santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.